¡Lata! ¡Lata! ¡Lata en roja! ¡Lata en roja! ¡Kévin, ayuda! ¡Lata en roja! ¡Lata en roja! ¡Lata en roja! ¡Escuchen esa risa, parce! ¡Esa risa, pa! ¡Lipo! ¡Se la viene abajo! Estoy en accidente, amigo. Cuidado que no tengamos un accidente nosotros. Están ahí, están ahí, están ahí. Están ahí accidentados, ¿lo ves? Los chicos de la mansión tienen una mansión. ¡Kevin, baby, parce! Estuve en accidente, acá están, ¿ves? ¿Están bien? Se fue corriendo, desapareció. No sé, qué era, lo que era. ¡Chocamos! ¡Mira, Carlitos, cómo está! ¡No, boludo! ¡No hubiéramos ido a la mierda! ¿Cómo fue? ¡Solo corriendo rápido! ¿Pero qué era, bro? No sé, lo que era. ¿No era un perro? Hablamos entre nosotros y vimos algo que cruzó rápido y Kevin perdió el control y casi chocamos. ¡Mira dónde quedamos, bro! ¡A punto de chocar! ¡Eso se fue para abajo! ¿Pero qué es eso ahí adentro? ¡Cabeza contra el curso! No, eso ya es porque tenés problemas. ¡Pero por qué frenó! ¡Amigo, casi mueve para allá abajo! ¡No, no es joda, bro! A ver, Nathan. ¡No, no, no, no! ¡Pero qué es eso abajo! ¡Chicos, hay algo allá al fondo! ¡Carritos, enfoca allá al fondo! ¡No, allá abajo no! ¡No se ve nada, bro! ¡Para, para! ¡El puente! ¡El puente! A ver, para. Para ir a ese puente tenemos que dar toda la vuelta. Toda la vuelta. Ni pedo, volamos para acá. Ni pedo, voy a bajar. Voy a llamar a la... Para que me regalen a la regla del auto. ¡Me voy! ¿Qué es eso en ese puente? ¿Viste dentro de las películas que usas el puente y se cade y morís? ¿Es una persona que necesita ayuda? No, tenemos que ir. Bueno, pero hay dos opciones. ¿Qué hacemos? Dos opciones. ¿Qué haces? Amigos, mirá. ¡Eh! ¡Shh! No, 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 bro. ¡Eh! ¡Vámonos! No, tampoco. ¿Tampoco necesitamos los días antes de que se tiró al agua? ¡Vámonos! No, no, no. No, no, yo me quedo en el auto. No, ni pedo. El negro es el primero a morir. ¡Bro! ¡Bro! Este es un río. Este es el... ¿Qué río es ese? Lo vio en internet. Salió un internet de los suicidios. ¡No, no! ¡Vamos a ir ahí! ¡Vamos a ir a hacer allá! ¡Nano! ¡Eh! ¡Nano! ¡Eh! ¡Shh! ¡Natan! 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 ¡Eh! ¡Natan! 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 ¡Bolú! ¡Bro! ¡Has que tener respeto a este puente, bro! ¡Por respeto a la gente que se viene a suicidar! ¡No lo hablas! ¡No lo hablas! ¡Bájate de ahí! ¡Este es el puente! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Cuidado, bro, las puertas abiertas, cuidado, eh. No, en serio, tenemos que ir acá, chico. Estas son las vías que dice Nathan. Escuchan, escuchan. Eh, ¿qué haces, Bibi? ¡Bibi! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Bibi, tranqui, estamos en grupo! ¡La concha! Nathan, dale, vení acá, Nathan. ¡Me lo voy a matar! Vení para acá, loco, dale. Este lugar es maldito. Este lugar es maldito, bro, ¿por qué hubo...? Acá es donde la gente viene, sin fingida. Entonces se concentra toda la energía negativa. Ahora es mejor que nos vayamos. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Una cru... Bro. ¡What the fuck! No, no, no. No, pero ¿qué es esto? Esto tiene un significado. ¡Buca en internet! ¡Buca en internet! No, es una estrella de seis puntas, es brujería. ¿Brujería? ¿Estás seguro? Sí, es la estrella de seis puntas. ¡Es el diablo! Mira, mira, enfoca ahí. ¡Pongan las luces allá! Vení para acá, Viviana. Apóiselo para Vivi, amigo. ¡Y traba para acá! ¡Ay, no! ¡Dale, eh, Nathan! Nathan, vení para acá. Dale, Nalo. Nathan, Nathan, no, 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 vaya. Nathan, no salte loco. ¡Es culpa de un ena! Nathan, estamos sintiendo el ruido. ¡Mira, mira, mira qué dice acá! ¡Hay letras, hay letras, bro! ¡Mira, mira! ¡Chao! ¡Chao! ¡Mira acá! ¡No, no, no! ¡Deles, ¡Deles! ¡Este es el ojo que todos los ven! ¡Fri! ¡Mira! ¡Pah! ¡Pah! ¡Este es el ojo! ¡Esto está la targa! ¡Acá! Vivi, se quedó ya. ¡No, bro! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Esto se va a caer! ¡Cuidado, bro! ¡No! ¡Ey, ey! ¡Mira, está todo roto ahí! ¡No pisen ahí! ¡Abajo hay un camino! ¡Se va a leer! ¡Mira, hay pizza! ¡¿Qué haces más allá?! ¡No, bro! ¡El puente es un puente, no es eso! ¡Vivi! ¡Vivi! ¡No se escucha! ¡Amigo, no se lo escucha más! ¡Escuchen esa risa, parce! ¡Esa risa! ¡No se va bien abajo! ¿Cómo que hay bien? ¡Hay una persona que necesita ayuda! ¡Ey! ¡Están bien! ¿Cómo, cómo? ¡Hay una persona allá abajo! ¡Necesito ayuda! ¿No la ven? ¡No se canta! ¡Ey! ¡La concha! ¡Ey! ¡No, no, vamos! ¡Vamos! ¡Necesitamos ir a ayudar! ¡Tenemos que ir para abajo! ¡Abajo hay un camino, bro! ¡Abajo! ¡Escuchen! ¡Allá, allá! ¡Esa persona! ¡La concha! ¡Ayuda! ¡No, no, 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 no! ¡Qué persona, parce! ¡Hay una persona abajo! ¡Es una ancianita! ¡Necesita ayuda! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Natan! ¡Mira, Natan! ¡Natan! ¡Cuidado, chicos! ¡Natan, está teniendo el suelo! ¡No! ¿Por qué se va? ¡Y me da a un bicho menudo! ¡Natan! ¡Jurón! ¿Qué pasa? ¡Mira, se la filmó la rodilla! ¡Ya tiene sangre, boludo! Chicos, ya somos más de 300 personas en el grupo de WhatsApp. Muchos todavía no han podido entrar, pero ya toda la forma ya lo solucionamos. Como pueden ver acá, dice grupo de WhatsApp. Lo único que tienen que hacer es entrar a la web y ahí ya van a poder abrir el grupo de WhatsApp. y estar conmigo. ¡Vengan, únanse! Wi-Fi Team, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Una trajuña afuera, ¿no? ¿Qué? Vamos a ver. Bro, estaba abajo, ¿viste? Eso es verdad, bro. Tenemos que ir a... Alegriuar, tenemos que... ¿Vos qué viste? ¿Qué viste? ¿Se escuchó la voz de alguien? ¡Es jodada! ¿Se escuchó? ¿Escuchaste, Jaime? ¡Yo escuché la voz de alguien, chicos! ¡Hay que ayudar! ¿Y si es de una persona que se trató de suicidar y no lo logró y está ahora abajo? ¡Exacto! ¿Y si pasamos a ganar una vida? No nos importa. Vamos todos sin cuidado. Y si lo que quiere es que nos suicidamos todos, por eso nos está haciendo esto, llamar la atención. ¡No! ¡No! Estar esa persona necesita de nuestra ayuda. ¡Pero el piso suda, grita! Bro, esta es de las vías, ¿entiende? Mira, 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 mira. Mira, es un camino ahí, ¿ya? ¿Hay un camino ahí abajo? ¡Vamos al camino, vamos! Tiene aspecto de ancianita, buzo de lana, es ancho el buzo. ¡Eh, eh, eh! ¡Cande, cuidado! ¡Ay, ay! ¿Cómo se visten los ancianitos? ¡Vamos, vamos! Con ropa de lana, ropa larga. Bro, tenemos que ir. ¿Es que es un ancianita? No sé si bajar ahí, me da un miedo, ¿verdad? Estamos en una situación seria. ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas a ayudar a quién? ¡Viviana, vení para acá! ¡Viví! ¡Viví! Vení para acá. ¡Dame la pata! ¿A quién quieres a su arma ahí abajo? ¡Escucha, escucha! ¡NATAN! ¡Escucha! ¡Esa es risa, bro! ¡NATAN! ¡NATAN! ¡De pronto te da... ¡Eh, NATAN! ¡NATAN se está comportando muy raro, bro! Muy raro se está comportando. ¡Ey, un camino! ¡Ey, ey, ey! ¡NATAN! ¡BOLUDO! ¡Ey! ¡NATAN! Sábado 23 hay doble evento. Uno en Río Gallego y otro en González Catán. Sí, doble evento Wi-Fi y nos distribuimos como los dos al sol. ¡Wi-Fi, team! ¡NATAN! ¡Vení para acá! ¡NATAN! ¡NATAN! ¡BOLUDO! ¡Kevin, ayuda! ¡NATAN, no! ¡Soy lo hicimos conmigo! ¡NATAN! ¡NATAN! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡NATAN! ¡No, están todos locos! No sé qué están haciendo, amigo. Para mí alguien... ¡SH! ¡OH! ¡TODOS ABAJO! ¡TODOS ABAJO! ¡TODOS ABAJO! ¡SH! ¡TODOS ABAJO! ¡SSH! ¡NATAN! ¿Qué es ese? ¡Ey, ey, ey! ¡Mira, mira, mira! ¡NATAN! ¡Yo me vine para acá! ¡NATAN! ¡NATAN! ¡Mir ni para acá! ¡Ey, ey! ¡Hágalo ahí! ¡Ey! ¡Kevin! ¡Están en el medio del puente y hay agua abajo! ¿No entiendes? ¡Ey! ¡Ey! ¡Este es el camino! ¡Este es el camino! ¡Viste! ¡Este es el camino! ¡Anda con un chavo! ¡Vamos! ¡Ey! Encárrate, Nathan! ¿Qué pasa? Cada vez que estamos cerca del puente tiene tendencia a suicidarse Nathan tocó el puente y ahora se quiere suicidar para mí este puente está encantado tiene algo más... ¡Ey! ¡Natan! ¡Vamos! ¡Chúbame! ¡Vení que se me cae! ¡Listo! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos allá! ¡Segundo objetivo! ¡Vamos a buscarla! ¡Ey! ¡Natan! ¡Dale! ¡Broludo! ¡No seas boludo! ¡Ey! ¡Señora! ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale! ¿Cuál puede ser una vagabunda? ¿Puede haber una moribunda? ¿Puede haber...? ¡Ah, no, mío! ¿Pero esto es un cagazo? ¿Cande dónde está? ¡Cande! 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 ¡Dale! ¡Dale! Domingo 24 nos vemos en Urlingán y también en Ushuaia si hay doble evento Wifi Wifi Team ¡Cande! ¡Cande! ¡Dale! ¡Boludo! ¿Cómo hacer eso? ¡Para! ¡Ven esos pelos en el agua! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quédense con Cande! ¡Quédense con Cande! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! ¡Tranquil! ¡Estamos acá todos! ¡Corte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los 29 show en San Justo! ¡Y ahora mismo vamos a hacer un evento en Trilu! Si, si sos ahí anda porque va a ir un equipo Wifi y también debemos en el show que explota Wifi Team ¡Exacto! ¡Aaah! ¡Ay! ¡No! ¡Nos! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Son sombras! ¡Son sombras! ¡Son sombras! ¡Hey! ¿Puedes ver? ¡Escuchaste! ¡Ey! ¡Escuchaste! ¡Hey! ¡Ah! ¡Shh! Alumbra, alumbren, alumbren Shhh, shhh, eh, chao, chao Chao? Ay, que la concha, la luna No, ven primero, ya No, eh Moro, shhh, estás escuchando, allá, de allá No, no, no No, no, no No, 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 no Cada vez que nos acercamos, pasan más cosas para armar Shhh, estoy escuchando Siempre es la misma cosa, entiendo Exacto Parece que hubo visto una anciana Las viejitas en el Shhh ¿Qué? 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 Chico, casi la acabamos Ah, boludo Pará, eso Dale, bro Pará, pará, pará Voy con Parce, ya Ey, ven, ven, ven Esto tiene que haber un fin Esto da algo Y cada vez que nos acercamos, pasan más cosas paranormales Míster Avanza ahí, avanza ahí, vamos, voy con usted Me pasa la mamita Me no veo Uh, uh, mira esto, cara Pauza este flyer y fíjate si vamos a estar en tu provincia porque te queremos conocer van todo el tiempo wifi a verte a vos Amodoro Riba d'Avia Oh, me cambié remeras, no importa el 23 de Noviembre vivemos en Gonzales Catán me cambio de vuelta Domingo 24, Ushuaia Lunas 25 Río Grande, Martes 26 El Calafate Jueves 28 Puerto Madrid, Viernes 29 Tres León Sábado 30 Las Grutas Wi-Fi Team ¿Qué? ¡No! Chicos, por favor, por favor, dale Ey, chicos Ya, por favor No, 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 es No, son ellos Son, son ellos Chicos, eh, dale, dale ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Fueron ustedes? Estoy sudando mucho, hay miedo Estoy sudando demasiado ¿Vos estás sudando, parce? No, 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 no Dale, dale No, 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 no ¿Qué va a hacer, bro? Hay un, a ver ¿Qué hay? Uh ¿Alguien se cayó? ¿Viste, bro? ¿Alguien se cayó? ¿Viste? Amigo, estoy seguro que son los chicos Que nos están haciendo algo Chicos, por favor, en serio Por favor, por... A ver, a ver, parce, a ver Ahí hay, sí, hay, había un camino ¡Lacón! Ahí, sí, nos acercamos Acá, ahí, creo que ese es el final del camino A ver, ¿qué dice acá? Espera, espera, está bien, muy bien Ahí, ahí, hay algún... La pista Espera Hay un camino más Hay un camino ¡Pero ¿Quiénes son? ¡Somos ustedes! Somos... La co... Los perros están aquí No, 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 espera, espera Tenemos que cumplir este camino ¡Shh! ¡Shh! Tenemos que buscar este camino Tenemos que seguir, parce ¡Ey! ¡Pi... Tierra firme! ¡Ey, qué, qué! ¡Ey, qué! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ves! ¡Ohh! Te da otro camino ¡Ey, ey, ey! ¡Uy, acá, eh! ¡Uy, acá! ¡Uy, acá! ¡Uy! ¡No! ¡Shh! ¡No! ¡Shh! Ahora ya no viene atrás ¡Viene al fondo! ¡Eh! ¡Shh! ¡Shh! ¡Me estoy cagando mucho! ¿Va a aparecer un espíritu bomba? Vamos, vamos, vamos La concha de la... Bro, eh, parce Esto, esto, esto Amigo, mira, esto es lógico para casa A ver, espera, espera Y para acá tenemos otro Exacto, pero no me meto ahí ni de coña Pero si estoy viendo ya 100.000 likes Les juro por miedo que vengo acá una segunda vez ¿Pero debemos venir de día o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿De dónde? Allá ¿De dónde vi? Vamos, vamos, vamos Cruza, cruza Chicos, y si miramos a las vías del tren ¿Pero por qué te quieres ir, Nathan? Natan, dale Pero ahora yo me pregunto, ¿Dónde está la viejita? Si ya la buscabas Me parece que es la única viejita que la viste en tu cabeza No, la vi, lo juro Te dije que estaba loco, bro Debe estar por acá cerca O capaz se está arrastrando, tiene una herida No quiero ir Olé, olé, olé Ahí se tira un pedo No, no, no es pedo ¿Qué mierda hace ese olor? Pará, por allá ya fuimos, nano Nano, vení para acá Dale, dale, bro No, yo no quiero ir Hay que dividir quién quiere ir y quién no Porque yo no quiero ir El olor está intenso Debe ser la anciana Fíjense en pistas Yo no voy a ir Yo no voy a ir Parse dice que hay una anciana Capaz que se latimó una pierna Y se le está desangrando Está pudriendo Capaz lleva aquí Vamos, vamos Historias se han visto Eh, escucha Eh, shh, shh Eh No, como así vas a matar Vivi, pero como vas a decir eso Dale, bro Dale, dale, vamos Estamos acá en equipo La concha la llora Debe estar ahí Debe estar ahí Debe estar ahí A ver, ¿cómo está ahí? No, ya no la quiero salvar Mejor ve tú ya ¿Hola? Yo voy, yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Eh Te está moviendo ¿Hola? No, no, no No, no, no Eh, dale Te tropecé Te tropecé, amigo ¿Qué querés que haga? No, dale Vamos, vamos, vamos No, ve Viste Nos ateleramos ahí En el olor, ¿viste? La verdad es que esto es una vida de tren O sea, por allá ya vinimos Ahora estamos Por ahora, por acá Por acá ¿Qué, qué? Pará Vivi, no hay nada No hay nada En la alguma ¿Qué hay? ¡No! 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 Me Guardé Vi La En Gracias por ver el video.